Buenos días, el IBEX comienza con ligeras pérdidas para nuestro IBEX 35 en una jornada tranquila, sin apenas movimientos en el parque, pero con una jornada empresarial de gran alcance. IAG ha presentado un plan de reestructuración por el que Iberia despedirá a 4.500 empleados. Además, recortará el 15% de los vuelos para el próximo año y reducirá su flota en 25 aviones. La noticia llega el mismo día en que el holding ha confesado unas pérdidas de 39 millones de euros en los nueve primeros meses de este año. Son precisamente los títulos de IAG los que peor comportamiento registran en esta apertura, con caídas cercanas al 2% y solo le supera Mediaset, abajo un 2,04%. En la parte alta de la tabla, sumando beneficios, encontramos Acción arriba un 3% y Amadeus un 0,78%. En clave europea, más allá de esas noticias que están influyendo mucho en nuestro parque, hoy los inversores están pendientes de la reunión del ECOFIN. En esta ocasión, los ministros de Economía tratarán el presupuesto de la Unión, una cita que el resto de plazas europeas recibe con tono mixto.